Mira como se mueve El tormento de los hombres La envidia de las mujeres Es dueña de mil amores El que la mira se muere Ellos como un talismán Como caída del cielo Y con ese caminar Que me temedó Mira como se mueve Mírala como baila Con ese meneíto Te juro que me mata Mira como se mueve Mírala como baila Con ese meneíto Te juro que me mata Si llegan a la discoteca O a cualquier otro lugar Todos los que ahí se encuentran Se detienen a mirar Esa nena es peligrosa Como fuego de volcán Y te puede cautivar Como una rosa Mira como se mueve Mírala como baila Mírala como baila Con ese meneíto Se juro que me mata Te aseguro Te aseguro no hay como ella Nunca la vas a encontrar Y en candila Como una estrella Nunca se deja atrapar Mira como se mueve Mírala como baila Con ese meneíto Te juro que me mata Mira como se mueve Mírala como baila Con ese meneíto Te juro que me mata Y aunque el paso Es el delante del nido Y aunque el paso Con esos ojos Esa faldita Ese cuerpo Como creyente Y aunque el paso Es el delante del nido Y aunque el paso Es el delante del nido Vámonos Y aunque el paso Mírala como baila Pues bien Míralita Mírala como baila Mírala como baila Mírala como baila Y abajo Mírala como baila El desentro Mírala como baila En esta última Mírala como baila Mírala como baila Y aunque el paso las esposa Cambia el vaso y se te rompe el vestido Cambia el vaso y se te rompe el vestido